suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la rueda de prensa que dio xavi al finalizar el clásico vamos a por ello bueno yo desde mi punto de vista creo que hemos dominado 60 minutos y el fútbol es esto cuando no terminas marcando el 2 a 0 pues el madrid tiene estas cosas no nosotros necesitamos igual hoy 5 o 6 para hacer un gol y el madrid con tres o dos y media te hace dos goles yo creo que esta es la diferencia hoy y ellos han tenido 20 minutos 25 buenos y te hacen dos goles y nosotros 60 y hemos hecho solo uno creo que nos ha faltado efectividad creo que el juego y lo planteado ha salido bien esa línea de tres con la superioridad dentro hemos tenido calma paciencia las ocasiones las hemos tenido y creo que hemos merecido la victoria quizá exagero un poco pero desde mi punto de vista desde el blanquillo sí que es verdad que al final no se han hecho sufrir en los últimos 20 minutos pero creo sinceramente con total sinceridad que si alguien se llevaba al partido era el barça pero al final el madrid tiene estas cosas cuando les perdonas pues te acaban te acaban matando hemos visto un gabi que estaba muy centrado en estar con jude bellingham que lo ha conseguido yo creo que en la primera mitad a la perfección era esta es la función hoy de gabi bueno defensivamente la función de gabi era sobre todo recuperar balones ser agresivo a la espalda ellos pican mucho al espacio tanto rodrigo vinicius como bellingham creo que hemos controlado muy bien al real madrid hoy nos han generado muy poco un tiro de fuera al área ha significado el el empate y luego un centro que iba a controlar modric y de rebote pues pues al final no tenemos fortuna no pero es fútbol el fútbol esto no acaba aquí no termina aquí nosotros que lo que queremos es ganar la liga competirla y estamos en la jornada 11 así que paciencia ya seguir a seguir trabajando creo que el equipo ha hecho un muy buen partido y david si un poco en la línea que has comentado no yo quería preguntarte xavi si si te vas satisfecho obviamente no con el resultado pero sí con el juego y si crees obviamente que ya lo estás diciendo que el barça ha sido merecedor por lo que ha hecho tanto en el juego como en ocasiones de llevarse un resultado más más positivo totalmente totalmente yo creo que incluso el empate para nosotros se nos quedaba corto y al final ellos parecía que estaban ahí con que se conformaban con el con incluso con el empate no y cuando ya parecía todo todo listo para la sentencia pues llega ese centro desgraciado para para nosotros creo que hemos hecho un buen partido partido para ganarlo pero nos llevamos una derrota así que resultado muy malo pero sí que es verdad que en el juego hemos hecho un paso adelante esteban qué tal buenas tardes bueno yo quería preguntar por por fermín es verdad que ha recibido una tarjeta muy pronto igual acondicionado porque es verdad que esos 60 minutos de la zona ha sido superior han coincidido cuando el hasta del campo también la entrada de modric si si crees que ese cambio de jugadores ha ordenado el madrid y el barça ha caído un poco yo creo que también físicamente ellos han apretado han han se han ido para arriba última 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 media hora 25 minutos creo que han dominado y al final nos han hecho sufrir pero creo que el equipo se ha rehecho incluso los últimos 10 minutos hemos ido a por la a por la victoria las hemos tenido creo que es un tema de efectividad hoy de juego creo que hemos estado muy bien insisto lo planteado ha salido a la perfección así que el resultado es una es una pena es una desgracia diría yo el xavi hemos visto no sé si está de acuerdo con que bueno hoy gil manzano la actuación no no ha estado mal ha dejado jugar bastante el partido sí que es cierto que hemos visto dos acciones polémicas quizá una en cada área también lo hemos visto usted con el cuarto árbitro recriminándole cosas como las ha visto esas dos acciones la de araujo sobre su ameni y araujo es su ameni sobre araujo perdón y luego sobre camavinga no lo he visto en el vestuario hablan de penalti no lo sé pero esto esto no es lo importante hoy a pesar de la derrota hoy no hemos perdido por el árbitro hemos perdido porque nosotros no hemos hecho o no hemos terminado las ocasiones no hemos sido efectivos porque creo que en el juego las hemos generado hemos estado 60 65 minutos muy bien sobre el terreno de juego y los últimos minutos también apretando hasta el final para ganar el partido y al final nos llevamos una derrota creo inmerecida y la última porque a mí me ha sorprendido muchísimo esta imagen cogiéndole a vinicius la cara que le ha dicho no a vinicius le he dicho que no era falta que era simplemente no yo total respeto siempre no me verás nunca generando polémica a vinicius le respeto incluso lo admiro como futbolista así que no hay no hay problema le he dicho que no era falta y le he hecho una caricia sin más muchísimas gracias está claro que el penalti araujo es escandaloso y es un auténtico robo de gil manzano una vez más gil manzano nos ha robado eso está claro pero de verdad estoy hasta los cojones de escuchar a xavi decir que hemos merecido ganar estoy hasta los huevos de escuchar a xavi decir esta frase hemos merecido ganar hemos merecido ganar pero no hemos ganado hemos perdido para empezar el experimento este de genio de xavi no ha salido no ha salido sea jugar contra un equipo grande como el madrid en un clásico sin pivote ya de por sí empiezas perdiendo ese partido es prácticamente imposible jugar un partido grande como un clásico contra el madrid sin pivote y yo estoy cansado de verdad estoy cansado de escuchar a la gente echar la culpa a oriós romeo no tiene la culpa oriós romeo ha costado cinco millones de euros señores cinco millones de euros la culpa la tiene xavi de haberlo pedido quien ha pedido a oriós romeo rechazando pivotes como amrabat es xavi y no oriós si a oriós le ha llamado xavi por teléfono le ha dicho te necesito él es el pivote que que yo he ido buscando hace dos años y luego cuando viene el clásico un partido importantísimo no lo siguiente xavi demuestra que no confía en oriós sea un fichaje que ha pedido él no confía en él y no lo pone y no lo pone para qué cojones has fichado a oriós romeo si no lo vas a poner en un clásico xavi explícamelo por favor no y luego xavi hemos merecido ganar hemos merecido ganar vamos a ver xavi quien merece ganar es quien mete más goles y el madrid ha metido un gol más que nosotros hoy y ya está te ha pintado la cara ancelotti la segunda parte vamos a ver xavi si la segunda parte la mayor parte de la segunda parte ha sido del madrid no la hemos tocado esto no hemos tocado el balón en la segunda parte y con el primer golazo de bellingham ahí se ve claro que el equipo le falta un pivote le falta un pivote no puedes jugar con un equipo que tiene bellingham como el madrid sin pivote os acordáis que pep guardiola ha pedido una final de la champions league contra chelsea por no jugar con el pivote señores el fútbol moderno se gana con los grandes pivotes y el barça no tiene un gran pivote porque xavi ha elegido a oriós romeo oriós romeo no tiene la culpa la culpa la tiene xavi de haberlo elegido rechazando a otros pivotes que estaban en el mercado luego un caos táctico cancelo de extremo la min llama al de extremo izquierdo mientras que el chaval donde mejor juega es extremo derecho oriós romeo de central araújo a cabo como delantero centro yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo xavi le queda el barça grande el barcelona le hace falta un entrenador top con mucha experiencia y aparte del entrenador que tenemos que da lo que da no tenemos jugadores que marca las diferencias por ejemplo el madrid este año el año pasado ha tenido a benzema y este año tenía peringa pedazo de jugador que marca las diferencias el barça a quien tiene a ferrán que ha hecho ferrán que lo ha pedido xavi un pago 65 millones rechazando a julian alvarez y costaba 20 millones que ha hecho joe felix con este juego de joe felix el barça va a ejercer la compra de por 75 millones que pensáis que la porta es tonto o que atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club informa que inmediatamente después de finalizar el clásico ya la porta llamó a pep guardiola la misma fuente afirma que la porta quiere a guardiola en el banquillo del barça la próxima temporada estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos